Hablaré de lo que hay que hacer en caso de intoxicación por químicos. Ante una intoxicación química en los niños, los expertos señalan algunas pautas como las más rápidas y fáciles para actuar en este tipo de emergencias. Lo primero que hay que hacer es no provocar el vómito si no sabes qué sustancia ha ingerido tu hijo, si hay convulsiones o si está en coma. Lo mismo si sabes que el veneno es un corrosivo o si tu hijo ya está vomitando. Si sabes que la sustancia no es corrosiva, provócale el vómito, introduciendo dos dedos en la boca o preparando agua caliente con sal o aceite. Busca de inmediato ayuda médica o lleva a tu hijo a un hospital. Llama a un especialista y si te lo autoriza, puedes neutralizar el veneno de la siguiente manera. Si el veneno es cloro o amoníaco, dale leche o agua con limón o vinagre. Si es ácido, clorhídrico, dale a tomar agua con bicarbonato o leche con una clara de huevo. Luego, el médico le hará un lavado gástrico. Lava su piel con abundante agua y jabón mientras que compruebas su respiración. Pero lo más importante, no dejes al alcance de tu hijo los artículos de limpieza y acude al médico. Nos vemos en la siguiente cápsula de salud. Hasta pronto.